Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error, le diré que me perdoné No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas que no le importó Ahora que sufres ya te hará Yo lo amo, tú es amor, yo mío Me olvidas, tú no sufrás Yo sé que el tiempo sanará Tu herida Yo estoy triste, muy dolida No me lo esperaba No te asusta que a mí y a mí No se engañan y hablan Que sufra, que chute y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chute y que llore No se juega con dos amores ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso sí! ¡Un cariño! Y que sufra, que chute y que llore Tu herida Yo estoy triste Muy dolida No me respiraba No seas tonta Que a ti y a mi No se engañaba Que sufra Que chupe y que llore No se juega Con dos amores Que sufra Que chupe y que llore No se juega Con dos amores